Un hombre de origen veracruzano que había sido incluido con ficha roja en la lista de delincuentes más buscados por la Interpol por su relación en varios casos de desaparición forzada, fue detenido en los Estados Unidos y entregado en esta frontera a elementos de la Policía Federal de la División Gendarmería, al ponerse en práctica los tratados de colaboración que a nivel internacional existen en el combate a la delincuencia. En forma conjunta, elementos de la Policía Federal e inspectores del Instituto Nacional de Migración se constituyeron a mitad del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo para la recepción del detenido José Smith Viraggi, expolicía que colaboró en corporaciones de Veracruz y Tamaulipas. A este se le atribuyen varios casos de desapariciones forzadas de personas y estaba reclamado en carpetas procesales. Existía en Interpol una ficha roja que lo ubicaba como una grave amenaza para la sociedad, por lo que era buscado a nivel internacional. Con información de Antonio Ramírez para el Mañana y la Tarde, David Aguirre.